¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y hoy vamos a hablar de una fecha muy pero muy especial, ya que el día de mañana, 18 de junio, Millonarios llega a sus 72 años de vida. Y más que hablar de esta fecha, porque de pronto yo creo que hago un video el día de mañana relacionado con esto, pero quiero preguntarles a ustedes amigos, para ustedes ¿Qué es ser hincha de Millonarios? ¿Qué se siente portar la camiseta del azul? Porque es que la verdad amigos es algo muy especial, es algo muy íntimo, es algo muy bonito, es más que una pasión, es un sentimiento, como dice la canción de Millonarios. Y quiero que me lo dejen ustedes en los comentarios, ¿no? Porque uno como hincha puede... Hay varios hinchas, ¿no? Y hay varias etapas en la vida de un hincha. Por ejemplo, yo creo que ustedes tendrán amigos esos hinchas, esos amigos hinchas, que solamente aparecen cuando el equipo queda campeón o cuando llegan las finales, ¿no? Ese tipo de hinchas. O tenemos esos hinchas que no conocen nada, pero no saben absolutamente nada del equipo, que dicen, bueno, sí, yo soy hincha de Millonarios o de cualquier equipo, ¿no? Pero no saben nada, no saben absolutamente nada, ni siquiera si llegan a una final, dicen Millonarios en la final, ¿en serio? ¿Y eso contra quién? Entonces, quiero que todas estas cositas me las dejen en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes acerca de lo que es ser un hincha de verdad? Y es que, como les decía, amigos, en mi canal hay muchos hinchas, incluso de Nacional, Santa Fe, el Junior de Barranquilla, incluso el América, porque he traído bastante contenido del canal. Y también quiero que ustedes me dejen en los comentarios para ustedes qué es ser un hincha, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Atlético Nacional en este año. O sea, sinceramente, si yo fuera hincha, como lo soy, de Millonarios, pero de Atlético Nacional, este año hubiera sufrido y demasiado, ¿vale? No puede ser posible que hay algunos hinchas de Atlético Nacional que dicen que no les importa que el equipo haya perdido con Millonarios y ahora recientemente contra el Tolima. Por favor, o sea, la verdad, yo estaría demasiado dolido. Yo estaría, por favor, estaría destrozado porque soy un hincha, soy un hincha incondicional y vibro, me gusta meterme en el partido, me gusta mucho meterme en el rol de hincha. Yo creo que esto es porque de pronto no lo inculcan desde pequeños. Muchos somos hinchas de Millonarios o del equipo que seamos desde muy pequeños, entonces sentimos más, sentimos un poquitico más todas estas emociones. Por eso es que nos duele tanto cuando el equipo pierde. Incluso muchos llegan a criticar mi canal y dicen que es que lo único que hago es quejarme del equipo, ¿vale? Pero es que me duele porque es que yo quiero verlo en lo más alto. Yo quiero verlo como el campeón que siempre ha sido, ¿no? Que siempre tiene que ser, pero que en estos momentos hay que aclararlo y hay que decirlo. Atlético Nacional nos está superando y esto no es bonito. Esto no es bonito para los hinchas. Nosotros tenemos que volver a ser los más grandes del país. Pero esto se logra invirtiendo en el equipo y obviamente nosotros como hinchas apoyándolo. Pero es que qué ganas nos dan de apoyar a un equipo, amigos, al que no le meten plata, al que prácticamente lo abandonan o le quitan lo poco que tienen para venderlo. Entonces eso duele, ¿no? Eso duele. Y cabe destacar que Millonarios o todos los equipos del mundo son una empresa, ¿vale? Son empresas que obviamente tienen que conseguir un sustento, tienen que conseguir dinero, porque para eso están hechas. Pero yo creo que muchas veces se les olvida a los directivos o a los que manejan el equipo que detrás de ese equipo, detrás de esa empresa, hay una hinchada que es la que sostiene al equipo. ¿Ustedes se imaginan un equipo sin hinchada? No sería un equipo, amigos. No existiría, básicamente. Porque es que los hinchas son los que suplen esa necesidad del club, son los que aportan, son los que hacen que las marcas patrocinen al equipo. Entonces si un equipo es pequeño, muy poco dinero va a conseguir, ¿no? Entonces, hay veces a las directivas se les va la olla y piensan de pronto en dinero, dinero, dinero. Y se olvidan de que detrás de los jugadores, ¿vale? Detrás de las directivas, detrás de los técnicos, existen millones de personas que están apoyando, que les duele que el equipo no crezca, que el equipo no triunfe. Porque les digo, amigos, una cosa. Ya tantos años que tiene Millonarios y seguimos sin título continental. Es bastante preocupante, ¿no? Es bastante, bastante preocupante. ¿Hasta cuánto? ¿Cuándo más tenemos que esperar, no? Somos un equipo grande. Lo hicimos en un video. Hablamos de eso en un video. Millonarios alguna vez fue incluso mejor que el Real Madrid. Se puede decir que el mejor equipo del mundo. Es algo que yo no pude ver. Porque, pues no, por la edad, ¿no? Porque eso fue al principio, a los principios de Millonarios prácticamente. Donde Millonarios prácticamente era el mejor equipo del mundo. ¿A ustedes no les gustaría ver eso? ¿A ustedes no les gustaría ver un equipo grande que lo reconozca todo el mundo por su grandeza? Yo sé que ahora es prácticamente imposible decir que un equipo de Colombia puede ser el mejor del mundo, ¿no? Pero sí que por lo menos se ha reconocido. Pero sí que se le tenga un respeto o un respeto que sea conocido internacionalmente. Eso es bonito, ¿no? Eso es bonito. Y, pues, yo creo que es lo que han perdido las directivas. Se les ha ido un poco de pronto la pinza en el rollo del dinero. Y se les está olvidando la calidad humana que hay detrás de todo, todo, todo Millonarios. Y es que, amigos, tampoco es que seamos hinchas de resultados. Eso tampoco es así. El equipo obviamente no es perfecto. Nadie es perfecto. Ningún equipo es perfecto. Y podemos ver lo que pasa en el Mundial, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Mundial. El fútbol está cambiando con el tiempo. Antes ver a Brasil jugar prácticamente contra el que fuera era goleada segura. Era segura, amigos. Era segurísima. Asegurado, ¿no? El tiempo de Roberto Carlos, Cafú, Ronaldo. O sea, esas estrellas que goleaban a cualquier equipo que se cruzaban. O sea, ver a Brasil contra quien fuera prácticamente era goleada, ¿no? También la supremacía de Alemania, la supremacía de Francia, Inglaterra, ¿no? Todos estos equipos que antes nadie les podía ganar. O sea, la competencia era entre ellos, de los equipos grandes. La competencia prácticamente era unos cinco o seis equipos y pare de contar. Ahora estamos viendo la evolución del fútbol. Estamos viendo una evolución bastante bonita en la que todos los equipos están cogiendo mucho nivel, amigos. Está cogiendo mucho nivel y ya no se están viendo esas goleadas terribles. No se está viendo esa supremacía en el fútbol, sino que ha ido evolucionando. Sorpresota, ¿no? Brasil no pudo ganar. Alemania perdió contra México. Era algo que era impensable hace unos años, ¿no? Hace unos mundiales, hace unos mundiales atrás esto era casi que impensable. Nadie iba, nadie iba, podía apostar por eso. Pero en el fútbol de hoy en día, amigos, sí se pueden, sí pasan estas cosas. Sí pasan estas cosas y es lo bonito del fútbol, que prácticamente ya no hay nada escrito. Antes prácticamente que ver un Brasil, un Brasil enfrentarse, digamos, en este partido, ¿no? Un Suecia era ganar, ganar sí o sí Brasil, ¿no? Pero ahora no, ahora no. Los tiempos han cambiado. El fútbol es así de bonito que le da la oportunidad prácticamente a todo el mundo de ganar. Y es lo que les digo, millonarios, puede que no sea un equipo perfecto, puede que no vaya a ganar, puede que no ganemos todos los campeonatos. Y que tienen que haber altibajos, ¿no? Puede que algunas veces estemos bien y otras veces estemos mal. Pero nosotros como hinchas tenemos que entender que al equipo hay que apoyarlo cuando están las malas. Pero una cosa es apoyarlo y otra es prácticamente como regalarnos, ¿no? Es que hay unos hinchas, amigos, está ese tipo de hincha que no le importa absolutamente nada. Que no le importa si el equipo lo están desangrando o si ya no sirve o prácticamente le están sacando absolutamente todo. Ellos están ahí, ¿vale? Son los hinchas ciegos, por decirlo así. Los que no les gusta que critiquen al equipo, sino que siempre están ahí. Siempre, siempre. O sea, me parece el colmo que no se ha anunciado ningún refuerzo todavía oficialmente. Y ya hay unos hinchas pensando en los abonos, ¿vale? Es grave, es grave. Porque si a mí me dicen, ¿vale? Si a mí me dicen, bueno, para este semestre te vamos a traer, vamos a traer estos cuatro, tres jugadores de altísima calidad. Por favor, apóyennos con los abonos. Entonces uno se anima. Uno dice, bueno, pero estos tres jugadores, cuatro jugadores son bastante buenos. Van a salir costosos. Yo me voy a animar a abonarme en este momento, ¿vale? Así le dan a uno ganas. Así uno lo motivan a apoyar al equipo. Pero es que no hay nada. Todavía no se sabe. Todavía no tenemos nada oficial. No hay certeza. Y ya pidiendo abonos, o sea, pidiendo abonarse para que, ¿qué? Para que al final vaya a empezar el semestre. Digan, anuncien que suben dos juveniles y traen a un jugador de sobra de cualquier equipo. Y listo. Esos fueron los refuerzos. No, amigos. Así no hay que apoyar al equipo. O sea, de esta manera no se puede apoyar al equipo. ¿Vale? Como hinchas tenemos que exigir. Tenemos que exigir cada vez más y más. No podemos tirarnos atrás. Tenemos que ir para adelante. ¿Vale? Millonarios acabo de conseguir un título importante. Dos títulos bastante importantes. Una Superliga y un título en el 2017. Y tenemos que buscar conseguir el siguiente. ¿Vale? Rápidamente. No podemos esperar 5, 6, 7, 8, 9, 10 años para volver a conseguir un título. Necesitamos ser equipo campeón. Necesitamos volver a ser el más grande. Necesitamos estar en los primeros lugares. Necesitamos ir a torneos internacionales y pelear contra los grandes del continente. ¿Vale? Ya no tuvimos la oportunidad. No tuvimos la oportunidad de participar en Libertadores. De continuar en Libertadores. Bueno, vamos a hacer una buena campaña en Sudamericana. Vamos a hacer una buena campaña. Vamos a sacar ese título que nos está haciendo falta. Pero, para esto, todos tienen que poner de su parte directivas, jugadores e hinchas. ¿Vale? E hinchas. Así que, bueno, amigos. Quería hablar un poquitico de millonarios, ¿no? De la hinchada, ¿no? Para ustedes, ¿qué significa ser un hincha, no? Un hincha, no solo de millonarios, como les digo, de Nacional, de la América, de Cali, de Junior, de todos. Para ustedes, ¿qué significa ser un hincha? Porque, como les digo, hay muchos tipos de hincha. Los que salen cuando solo gana el equipo. Los que no saben absolutamente nada de él. Los que son ciegos y van a muerte por el equipo. Así desintegren el equipo. Los que no les importa absolutamente nada. Si gana, pues bien. Si pierde, pues bien. Y también están los fanáticos. ¿Vale? Antes de culminar con este video. ¿Vale? Antes de culminar, se me estaba pasando. Los fanáticos. Los que van a morir, ¿no? Por una camiseta. O sea, tampoco, por favor. Una cosa es sentirla. Y otra cosa es vivirla. ¿Vale? No tenemos que matar a nadie. No tenemos que ofender al otro. ¿Vale? Esto es un espectáculo. Y esto es lo bonito. Esto es lo bonito. Que algunas veces se gana y otras veces se pierde. Pero no por eso tenemos que ir a quitarle la vida a un ser humano. Por favor. Esto es absurdo. Esto es absurdo. No. O sea, no, no. O sea, eso ya es fanatismo. No sé. No, es que no sé. Es que no sabría cómo describirlo. No se matan los jugadores a los que les están pagando. Les están pagando y mucho dinero. No se matan. Ellos. ¿Vale? Y si alguien que no. Que es un hincha del común. Que no lo conoce nadie. Pero va a quitarle la vida a otra persona. No me parece, amigos. No me parece. Están eso. También esos son otros. Otro tipo de hichas. Entonces. Quiero que me dejen en los comentarios si me hizo falta alguno. Yo sé que me hicieron falta algunos. Pero quiero que me colaboren aquí en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho este video. Mi opinión. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Pero con prudencia. Tampoco es a volvernos locos. Y a destrozar cosas. No, amigos. Se puede celebrar con prudencia. Se puede celebrar bien, bonito. Sin afectar a absolutamente nadie. Sin afectar a absolutamente nadie. Y pues aquí seguiremos todos los años que hagan falta para apoyar al conjunto embajador. Así que bueno, amigos. Si les ha gustado este video. Les encargo un pedazo de like. Si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!